Como América Tucumán nos encuentran en Facebook, lugar donde van a poder ver todos los días las transmisiones en vivo del noticiero, en Twitter también, en YouTube y recuerden que pueden vernos en vivo en nuestra página web que es www.americatucuman.com Bueno, muy bien, tenemos mucha información, comenzamos y además tenemos poco tiempo para hablar de la novedad de último momento, hablamos de la confirmación de dos nuevos casos de COVID-19 en Tucumán, con esta cifra, en nuestra provincia ya alcanzan a 81, 81 digo bien, los casos de COVID-19. Hablamos de... Tenemos que hablar de dos personal de la sanidad puntualmente que han tenido contacto directo con los aislados que llegaron en el colectivo, estamos haciendo referencia a los centros asistenciales, donde se ha puesto en prevención, aislamiento preventivo a las personas que llegaban en el colectivo desde Buenos Aires. Por supuesto, al estar aislados, al estar en un centro de contención dispuesto por el gobierno de la provincia, tenía que tener el control médico necesario para poder sobrellevar esta situación, para poder continuar con los testeos, principalmente el monitoreo constante de los síntomas. Y finalmente se ha determinado en la jornada de hoy que dos trabajadores de la salud se han visto involucrados y están contagiados de coronavirus. Son la primera barrera ante esta terrible pandemia, ante este virus. Ha pasado en todo el mundo, ha pasado en Buenos Aires, está pasando en los lugares donde hay circulación comunitaria, son quienes están al frente de la pandemia. En algún momento quizás se podría dar esta situación, es lo que se ha dado, es lo que han confirmado desde el Ministerio de Salud. Hay que llevar quizás tranquilidad a la gente, solo que hay que ser responsables, hay que tener cuidado, sobre todo a estas personas, para analizar los contactos estrechos con quienes estuvieron. Una situación similar a la que se ha dado con los contagios en Monteros, ante esta situación. Pero bueno, igualmente vamos a esperar el reporte oficial con respecto a la situación de estas dos personas, que seguramente van a emitir desde el Ministerio de Salud de la provincia. Recordemos, me parece importante también destacar que se trata siempre de resguardar la identidad de las personas que son contagiadas, porque siempre se filtra por algún lado, hay todavía un rechazo o una mala información por parte de la sociedad, un desconocimiento o una ignorancia que se los juzga. Entonces, siempre, más tratándose de trabajadores de la salud, vamos a procurar que se pueda reservar la identidad de estas personas. Y nosotros, tomar más conciencia en Tucumán, con los casos que van avanzando, sumándose. No pánico, sí cuidados, que es lo que tenemos que preservar. Bueno, muy bien, entonces la noticia es que hay dos nuevos casos, hemos llegado a 81 en Tucumán y, bueno, hay que tener mucha atención y cuidado, ¿sí?